Solo mezcla con la papa, lo vi en el perfil de Emilio y no dude en ponerlo a prueba. En un recipiente agregamos dos tazas de harina de maíz para tortilla, también le ponemos una papa grande, previamente pelada y hervida. Lo vamos a mezclar bien con nuestras manos hasta que la papa quede bien integrada con la harina y cuando esté así, vamos a añadir una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear y poco a poco le iremos agregando agua mientras amasamos hasta obtener una masa homogénea. Gente, esta receta de papa queda bien deliciosa y además es súper fácil de hacer. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado y de esta manera nos debería quedar la masa, reservaré por unos minutos. Ahora en una sartén agregaré un chorrito de aceite y también 400 gramos de pechuga de pollo cortada en cuadros, la vamos a remover bien hasta que quede cocida. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta, así que escribe aquí debajo, me gusta la pechuga de pollo, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Ya cocida la vamos a condimentar con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra molida, una cucharada de perejil deshidratado, una cucharadita de pimentón molido para darle un color agradable y removeré bien hasta que se integren bien estas especies. Recordando que puedes condimentar el pollo de la manera que más te agrade. Ahora voy a agregar 80 gramos de crema de leche. Después mezclamos nuevamente y dejamos cocinar el pollo por unos minutos hasta que absorba el sazón. Aquí tenemos la masa. Con ella haremos unas bolas como esta que les muestro y la presionamos con la ayuda de una tabla de cocina. Luego vamos a moldear bien para que quede redonda. Vamos a necesitar un vaso. Este lo voy a impregnar con un poco de aceite para que no se pegue la masa. Después le colocamos la masa para que tome la forma de un barquito, o como le quieras llamar. A continuación vamos a llevar nuestro barquito, cocinar en aceite a fuego alto, asegurándonos que no se nos estropee, le damos varias vueltas, y cuando ya estén bien cocinados, los vamos a retirar y colocar en toallas absorbentes. Los rellenamos con un poco de la pechuga de pollo que cocinamos. También le vamos a agregar un poco de lechuga, y ya que no pude preparar otra salsa, le voy a esparcir un poco de la salsa que quedó del pollo. Además le colocaré un poco de queso, puedes usar el de tu preferencia. Aunque estos barquitos se pueden comer con cualquier ingrediente. Y así nuestra deliciosa receta está lista, mira lo fácil y deliciosa que ha quedado con tan solo unos pocos ingredientes. Espero que te haya gustado esta receta, y me gustaría saber tu opinión calificándola del 0 al 10, para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado hasta aquí viendo esta receta, te pedimos que dejes debajo la siguiente palabra, deliciosa receta para saber que has visto la receta. Completa Muchas gracias por ver esta receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Te regalo un abrazo fuerte y que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en la próxima receta.